Toda la gloria sea para el Señor. Continuamos con la explicación de la palabra del Señor. Le toca ahora a nuestro Pastor Anciano. Adelante, Pastor. Ok, continuamos con el capítulo 49, versículo 11, y dice así, el 11 y el 12. Su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas y sus habitaciones para generación y generación. Dan sus nombres a sus tierras, mas el hombre no permanecerá en honra. Es semejante a las bestias que perecen. La palabra dice de que aprovechará el hombre si ganara el mundo y se pierde su alma. Aquí, a través de la Escritura, podemos darnos cuenta de la insensatez que hay en el corazón de muchas personas al creer que lo que tienen, lo que han alcanzado por el transcurso del tiempo, es totalmente eterno y es falso. Entonces, usted todo lo que tiene un día lo va a tener que dejar cuando parta de esta tierra. Usted no va a lograr llevarse lo que tiene. El Señor está diciéndonos que, mas el hombre no permanecerá en honra. O sea, que no va a tener todo eso por la eternidad. Un día usted se va a ir, un día nos vamos a ir de esta tierra y no nos vamos a llevar absolutamente nada. Así que, no podemos poner nuestra confianza en los bienes terrenales. No podemos afianzar nuestra fe en lo que está aquí en la tierra. Podemos tenerlo, podemos disfrutarlo, pero no como creyendo que esas cosas a nosotros nos pueden dar salvación, nos pueden dar paz, nos pueden dar alegría. Simplemente sabemos que el único que da paz, el único que nos ayuda en todas las circunstancias es el Señor Jesucristo. Es el que nos da la fuerza para avanzar y seguir adelante. Así que, de repente usted por alguna circunstancia está creyendo que sus bienes materiales le pueden servir para alcanzar redención. No crea eso. El Señor es el único que puede dar redención. Él es el que pudo pagar el precio por tu pecado, por mis pecados. Así que, usted no puede pensar que la honra que usted tiene, a lo mejor le va a ayudar en algún motivo en lo referente a la salvación. Es el Señor el que da salvación. En Él es que tenemos que poner nuestra confianza. A Él es el que tenemos que mirar. Detenidamente tenemos que mirarlo a Él. Porque de Él dependen todas las cosas. Que el Señor les bendiga. Amén. Toda la gloria sea para el Señor. Amén. Te pido que nos ayudes con el versículo 13, hermano Alí, en el nombre del Señor. Gloria al Señor Jesucristo. Dice el 3 así, el 13, del 49. Este es su camino, es locura. Con todos sus descendientes se complacen en el dicho de ellos. Que tremendo a ver, dice la palabra del Señor, este es su camino, es locura. Vemos lo que la palabra del Señor nos enseña y dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Porque siempre la mente del hombre va a estar queriendo a crecer, a agarrar todo. Pero cuando la persona llega a Jesucristo, ya hay un cambio. Allí en Malaquías capítulo 3, versículo 18, hay una diferencia. Oiga bien la diferencia que hay. Dice así, entonces o volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo. Entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Hay una diferencia cuando la persona pone su mente, su corazón en la riqueza. ¿Qué va a haber para aquella persona? Quebranto, dolor. Pero la persona que pone la mente en el Señor Jesucristo, una persona puede tener riqueza. Una vez yo me acuerdo un hombre me dijo, me dijo, yo gracias a Dios este carrito, ¿cómo? Cuando el hombre me dice así, bueno, yo le dije, mire, está bien, pero no, ¿a dónde vas a echar al Señor? ¿Lo vas a echar a un lado? Si te roban el carrito, ah, entonces no es lo que tú tienes, lo que Dios quiere, es que nosotros aprendamos a entender que dependamos de Dios, que todo lo que nosotros tenemos, que todo lo que usted tiene, que todo lo que usted ha agarrado en su vida, eso es porque Dios le ha placido, eso es porque es la voluntad del Señor. Dios quiere que usted crezca, Dios quiere que usted sea una persona sabia, pero la sabiduría proviene de Dios, la sabiduría proviene de arriba, no se ponga con las riquezas. Aquí está hablando, estamos hablando acerca de las riquezas. Había un hombre, contaba nuestro hermano Puerta, que según la enseñanza, el versículo donde me tocó, habla de este hombre insensato, se enorgulleció, dijo, muchos bienes tiene, ¿verdad? ¿Qué tienes? Pero dice la palabra del Señor, esta noche vienen a pedir tu alma y todo lo que has recogido, todo lo que has amontonado, ¿de quién será? Entonces, Dios lo que quiere es que el hombre y la mujer entiendan de que hay que buscar primeramente el reino de Dios y las demás cosas vendrán por añidura. Que el hombre se preocupe por la salvación, que el hombre se preocupe por tener una paz genuina que es Jesucristo. Que Dios le bendiga y que Dios le guarde. Gloria a Dios, que Dios nos bendiga en esta mañana. Me corresponde el verso 14 y dice, Como a rebaños que son conducidos al Seol, la muerte los pastoreará y los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana. Se consumirá su buen parecer y el Seol será su morada. Bueno, podemos ver aquí en esta mañana como nos habla la palabra del Señor y dice que, yo creo que este llamado es para todos. Dice, pueblos todos, mundo entero, oíd. O sea, que tenemos que oír la palabra. Tanto los creyentes como los que no han creído todavía tienen que oír la palabra. Porque dice que, como a rebaños que son conducidos al Seol, la muerte los pastoreará. ¿Quiénes son estos? Aquellas personas que confían en la riqueza. Hermano, el que confía en la riqueza no va a sacar nada de ello porque las riquezas, dice la Biblia, que son inciertas. O sea, no permanecen, no podemos. El hombre viene a la tierra y no trae nada en sus manos y así como llega, así se vuelve a ir. Por eso que dice que la insensatez de confiar en la riqueza es mejor confiar en el Señor. Es mejor confiar en Dios que confiar en la riqueza. Y eso es una tentación, es un peligro. Porque la riqueza es como un Dios, hermano. La riqueza atrae a quien no le gusta, ¿verdad? La riqueza, pero ahí es donde hay que hacer la diferencia. Porque hay una diferencia entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve. Todos nosotros, aún los creyentes, tenemos que estar pendientes, hermano, porque la riqueza es una tentación. Y dice la Biblia que Moisés, cuando el pueblo de Israel salió de allá, de la tierra de la esclavitud, él les dijo, cuidado de no olvidarse de Jehová vuestro Dios, que os sacó de la tierra de la esclavitud. Hermano, la insensatez de confiar en la riqueza es un engaño. O sea que Dios nos ayude para que nosotros no vayamos a caer en ese error, sino que siempre confiemos en el Señor. Porque dice que a estos que confían en la riqueza los va a pastorear la muerte. La muerte va a ser la que los pastorea. Pero gracias a Dios, hermano, que nosotros nos pastorea el Señor. Como dice la Biblia, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Que Dios nos bendiga y que Dios nos guarde. El texto número 15 dice de la manera siguiente, pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él tomará, me tomará consigo. El texto anterior dice que la muerte pastorea, que hará aquellos que no desean tener pastores en esta tierra. Como quieren tener pastores en esta tierra, muchos dicen, no, yo me entregué al Señor, pero yo no me congrego. Yo no quiero tener pastor, no quiero ir a la iglesia. Pero si no quieren tener un pastor en esta tierra, como Dios lo ha ordenado, entonces la muerte lo va a pastorear. Y algunos dicen que no hay vida después de la muerte. Sí hay vida después de la muerte. Y el que lo viene a buscar es el enemigo. Aquí dice, pero mi Dios me librará, me redimirá del poder del Seol, del poder de la muerte, del poder del infierno. Está hablando del infierno. Pero el Señor a nosotros, al que confía en Dios, si usted confía en Dios, no confía en la riqueza, confía en el Señor. El Señor pues lo va a redimir, lo va a librar del poder de esa muerte, del poder del infierno. Porque Él me tomará consigo. Esa era la gran confianza de este escritor, que Dios lo iba a tomar consigo, así como tomó a Lázaro, aquel hombre llagoso que estaba allí pidiéndole al rico. Y vino, dice la Biblia, que murió. Y vinieron los ángeles, y lo pastorearon, y lo llevaron a una nueva vida. Y estuvo allí, pues, en el seno de Abrán. Y el rico fue al infierno. Y el rico le dijo a Abrán, venga, que venga él. Y yo pienso que este Lázaro le dijo, no, Abrán, yo no quiero ir para allá. Y este hombre dijo, aunque sea un poquito de agua, para que moje la punta de mi lengua. Estaba allí en el infierno, en el Señor, lo que está diciendo la palabra del Señor. Pero si usted, amigo, confía en el Señor, el Señor lo va a librar del poder del Señor. Que Dios les bendiga. ¡Bien! En esta vida todo es corto. La Biblia dice que la vida, pues, del hombre es como la neblina. Hoy está, mañana ya no está. Por eso es que cada uno de nosotros debemos estar preparado para ese día. Sea que sea rico o no sea rico, sea blanco, sea moreno, de cualquier color, pero nosotros debemos estar preparados para ese momento precioso. La Biblia dice que qué ganare el hombre si, bueno, amontonara bien y amontonara estas cosas y perdiere su alma. Esto es algo tremendo. En Lucas capítulo 16, en el versículo 25, oiga lo que dice la Biblia. Pero Abraham le dijo, le dijo a quién? Aquel rico. El rico a quien despreciaba a Lázaro, que mendigaba a la puerta de su casa. Este rico, quien hacía banquete con esplendidez, invitando a todos sus amigos cada día. Y Lázaro ahí, pues, todo llagoso, él lo despreciaba y le decía, ¿por qué no me sacan este hombre de aquí? Está lleno de llaga. Y dice que entonces murió, se le llegó el momento de morir, pues. Y entonces, allá mis amados hermanos, vio, pues, desde donde estaba, desde el Seol, desde el propio infierno, vio el seno de Abraham y le gritó, padre Abraham, dice, hijo, dice aquí, pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado, porque él le decía a Abraham, señor, manda a Lázaro, que mande y moja aunque sea la punta del dedo con agua y que me la pase por mi lengua, porque aquí yo estoy atormentado con esta candela, con todo esto. Lázaro fue un mendigo, una persona que estaba lleno de llaga, no tenía dinero, no tenía nada, estaba desamparado solo ahí, pero lo importante que tenía a Dios dentro de su corazón, dentro de su vida, tenía al Señor. El rico tenía todo, tenía todas las cosas y quiero decir algo, no es que las riquezas sean malas o el dinero es malo, lo malo es el amor al dinero. La Biblia dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males y este hombre después despreciaba a Lázaro, no le tomaba en cuenta tanta comida que tenía, tanto dinero y por qué este hombre no le dio, aunque sea una posada o no le dio algo de comer a este Lázaro que estaba ahí, él estaba pendiente más en su dinero y no pensaba que un día tenía que morir, que un día tenía que partir de esta tierra. Por eso dice la Biblia que el hombre que está en honra y no entiende es semejante a la bestia. Si tú has sido bendecido con dinero, con casa, con carro, con empresa, con lo que sea, acuérdate que Dios te lo ha dado, acuérdate que es Dios quien te ha dado la fuerza, te ha dado la inteligencia, te ha dado todas esas cosas para obtener, te ha dado la habilidad para obtener tantas cosas aquí en la tierra, pero dale la gloria a Dios y reconoce que es Dios y un día pues ya no te vas a llevar nada. Desnudo salimos del vientre nuestra madre y desnudo volveremos otra vez al polvo de la tierra. Amigo y amiga, Abraham le dijo a este hombre rico, le dijo, acuérdate, oiga esto, para lo metido en el infierno, estaba ya metido en el Seol, dice, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, cuántos bienes habrá recibido usted en la vida, tiene tantas cosas en su hogar, su familia, sus hijos, su empresa, pero oiga bien, tenga cuidado, se llega un momento que debemos partir de esta tierra, darle cuenta a Dios, y dice, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado en el infierno. Permita Dios, amigo y amiga, que usted reconozca que Jesucristo es el Señor y que todo lo que usted tiene es porque Dios se lo ha dado. Lázaro estaba atormentado y el Señor lo llevó al seno de Abraham. Quizás usted no tiene nada, no tiene una buena quinta, no tiene un buen carro, no tiene dinero en el banco, no tiene nada de eso, pero tiene el todo para nosotros, que es la vida, y la vida es Jesucristo. Que Dios te bendiga. ¡Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios! ¡Adelante hermano Jorge! Muy buenos días para todo, que la paz y la bendición de Dios sea con cada uno de ustedes, en compañía de nuestro amado pastor y doctor Jaime Vans Puerta. Bien, los versículos que me corresponden, seguimos hablando del tema, acerca de la riqueza en este mundo y la riqueza en el cielo. Qué bueno es tener riqueza en esta tierra, pero más bueno es tener una riqueza más allá de la muerte. La palabra de Dios dice, entonces le dijo, te ruego pues padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo cinco hermanos, para que les testifiquen, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas, tienen, oiganlos. La historia continúa bíblicamente hablando, dándonos a conocer cuál es el mejor camino. El mejor camino tal como podemos descubrir, amados oyentes, por la misericordia del Señor, Dios usó a nuestro amado pastor Jaime Vans Puerta, me enviaron a una tierra desconocida. Puedo hablar con certeza, porque ya mi mayor tiempo, se lo estoy viviendo allá en aquella nación, donde podemos descubrir realmente la vida cristiana, en cada país tiene su forma de ser. En aquella nación, el dinero en primer lugar y Dios de segundo lugar, porque un pastor que no tiene dinero en esa nación, no tiene valor alguno. Porque el protocolo de la nación es billete en primer lugar. Es de tal manera que cuando empezamos a trabajar allí, las personas corrían por acercar hacia mi persona, porque cuando ellos se oyen hablar de misión, es porque se habla de dinero. Porque misión para ellos es término de dinero, y todo el mundo le gusta trabajar con una misión, porque allí hay billete. Cuando realmente empezamos a predicar las buenas nuevas, empezamos a predicar el Evangelio de Jesucristo, un pastor incluso de una emisora radial me pregunta, ¿Quién te mandó a ese pueblo tan pobre allá donde tú estás construyendo? Yo le dije ahí mismo me mandó el Señor porque el Señor dice a través de la palabra que los que no están enfermos no tienen necesidad de médico, más los que están enfermos si tienen necesidad de médico. Usted está aquí en una zona muy poblada porque son urbanizaciones, esta gente maneja más billete. Gloria a Dios para ti, estás en buena posición, pero Dios me envió por allá porque aquellos pobres también tienen necesidad de la palabra. Y cuando vamos al Evangelio según San Mateo, la palabra de Dios narra y nos explica, bienaventurados los pobres en espíritu aquí en esta tierra. De pronto para muchas personas, tener dinero, tener toda la riqueza, es lo primero porque tienen buena fama, porque todo el mundo habla del don, todo el mundo habla de este fulano, pero estas personas no están pensando qué pasará más allá de la muerte. Asimismo sucedió a este hombre llamando a Abraham, llamando, diciendo lo siguiente, por favor envían los siervos, envían los profetas porque aún me quedan cinco hermanos para que no vayan a venir a este lugar tormentoso. ¿Por qué? Porque resulta que para aquel hombre en su época de vida, en su momento de compartir la vida, tenía toda su confianza en la riqueza, en los bienes. Amigos y amigas, usted que está en sintonía, que está escuchando, nuevamente Dios está hablando a su oído. Mejor es buscar en primer lugar a Dios sobre todas las cosas y todos los demás que usted necesite, vendrán por añadidura. Eso lo dice la Sagrada Escritura, Mateo 6, 33, es lo que tenemos que hacer. Vale la pena tener riqueza en este mundo, pero más vale tener a Dios en primer lugar, porque al tener a Dios, Dios nos dará todo lo que nos haga falta. Que Dios me le bendiga de manera especial y siga adelante en sintonía de los matutinos. Buena vida hay aquí. Vamos a la conclusión de este importante matutino en Juan capítulo 4. Hoy estaremos culminando este hermosísimo capítulo, capítulo 4 de Juan, versículo 50 hasta el 54. Como hemos aprendido de este libro del Evangelio según San Juan, su capítulo 4. Leo la palabra de Dios bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía a su siervo, salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron, ayer a las siete le dejó la fiebre. El Padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Padre, gracias por tu palabra leída. Da el discernimiento de la misma. Utiliza a tu siervo el doctor Puertas para darnos a conocer la conclusión del día de hoy. Te lo pedimos Padre para la gloria de tu nombre. El pueblo de Dios dice, Amén. Amén. Ayer nosotros dejamos la lección en suspenso. Así como las novelas. Novelas, no la veas. Ayer dejamos a Jesús cuando le dio la palabra a aquel centurión. ¿Qué es un centurión? Un centurión es un capitán romano de los que comandaban cien personas. Por eso se llama centurión. El centurión había venido con un problema muy grande, desesperado. Su hijo estaba a punto de morir. Y él, habiendo oído la fama de Jesús, se acercó al Señor. El Señor viajó de lejos para venir a aclamar por un milagro. Señor, ven a la casa, pon tus manos sobre mi hijo, porque está moribundo. Ven para que, para que tú lo sanes, Señor. El Señor, el Señor le dijo, ve, tu hijo vive. Vive, como quien dice, vete, ya el muchacho está fuera de peligro. Ya tu hijo está bien. Y en el versículo 50, al final, dice, el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo. Y se fue. Y se fue. No se puso, amados hermanos, de malcriado a fastidiar al Señor. No, no, Señor, pero, y nada más con una palabra. ¿Usted cree que con eso me va a arreglar? Mire que yo soy un capitán. No. Él creyó a la palabra de Dios. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Anda, ya el muchacho está bien. Él creyó y se fue. Ahora, ¿qué sucedió, hermano Wilder, en el versículo 51, cuando ya el hombre descendía? Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Salieron sus siervos a recibirlo. Él va lleno de fe. Él creyó a la palabra del Señor. Él va seguro que Dios no puede mentir. El cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. Cuando ya iba rumbo hacia su casa, vienen los criados a recibirlo. ¿Cómo le dijeron los criados, hermano? Hermano Levi. Salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Tu hijo vive. El muchacho está fuera de peligro. Ya no se muere el muchacho. El muchacho se levantó. El muchacho comió. El muchacho está bien. Luya. Entonces, oiga. Entonces, él les preguntó. ¿Qué fue lo que él le preguntó? Cielito, ¿puedes ayudarme? ¿Qué fue lo que preguntó? ¿A qué hora había comenzado a estar mejor? Y le dijeron, ayer a las siete le dejó la fiebre. ¿A qué hora comenzó el muchacho a mejorar? A las siete. Le dijeron, ayer a las siete. ¿Qué pasó entonces en el versículo 53, mi Juan? El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesucristo le había dicho, tu hijo vive. Amén. ¿Y qué pasó? Y creyó él con toda su casa. Y creyó él con toda su casa. Hay gente, amados hermanos, que aún viendo los milagros, se ponen duros y se resisten a creer en el Señor. Reciben el milagro y el diablo le dice, no, eso fue casualidad, es que se iba a curar. No fue la oración del siervo de Dios. No, 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 no. Lo que pasa es que él se iba a curar. Acuérdate que tú le habías dado una pastilla. ¿Y cuántas pastillas le habías dado anteriormente? Pero cuando Dios actúa, actúa de verdad. Amén. Y él quiere que le demos toda la gloria. No nos cobra nada por los milagros, pero sí quiere que seamos agradecidos. Amén. El hombre, amados hermanos, él preguntó, ¿a qué hora comenzó el muchacho?